Bueno, agradecemos la participación a todos los colegas que están ingresando. Esta es una actividad que fue organizada por el Instituto de Derecho Informático del Colegio Público sobre el caso de Derecho al Olvido, el caso de Negri, que surgió ahora de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Un tema que como los miembros y participantes del Instituto siempre hemos visto, uno de los principales temas de trabajo es el derecho al olvido, las redes sociales, las redes, los buscadores. Es objeto casi principal de nuestro estudio, de nuestra rama del derecho informático. Y bueno, aprovechamos entonces para este caso emblemático sobre un tema puramente mediático y el ejercicio del derecho al olvido. Es que los principales expositores, veo también, hay colegas conocidos, también miembros del Instituto, vamos a dar esta charla. Así que bueno, le damos la bienvenida. Los expositores son la doctora Leonor Guini, el doctor Jorge Velásquez, y va a financiar el doctor Horacio Granero, todos especialistas en Derecho Informático. Y bueno, les paso a anotar el currículum de la doctora Leonor Guini. Un segundito que accedo, porque es un currículum extendido de la doctora. Uno de los miembros más preparados que tenemos en el Instituto, es abogada, obtuvo su título de posgrado como abogada especialista en Derecho de Alta Tecnología en la UCA en el año 2005, amplia trayectoria de desarrollo de proyectos jurídicos tecnológicos, en el ámbito público y privado, ha desarrollado proyectos de regulación compleja en seguridad, tales como los relacionados con la autoridad certificante a raíz de la República Argentina, y el licenciamiento de prestadores de servicios de infraestructura de clave pública del sector privado. Ha participado como asesora legal en proyectos tecnológicos relacionados con temas de firma electrónica digital, protección de datos, historia clínica digital, en temas relacionados con propiedad intelectual. Ha realizado relevamientos y auditorías integrales relacionados con la implementación de infraestructuras de firma digital. Se encuentra certificada por la Asociación Española de Calidad como delegada de protección de datos, cargo que desempeña actualmente en CIRESA como DPO externa. Actualmente se desempeña como adjunta de posgrado de Derecho Informático en la UBA, asidimos en la actividad privada como consultora en temas relacionados con el derecho a las nuevas tecnologías de la información. Bueno, además está a decir la alta formación de la doctora Leonor Gini, que nos va a hacer el honor ahora de iniciar con esta actividad, el caso de hecho olvido y el caso de Negris. Adelante, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por presentarse todos en esta reunión, gracias a todos los colegas, veo muchas caras conocidas. Bueno, les cuento cómo va a estar organizada la actividad. Primero va a empezar Jorge y va a hablar sobre el caso de Negris, vamos a hacer una interpretación del caso de Negris, vamos a ver la opinión, entonces, que tenemos respecto de la jurisprudencia sentada por la Corte, vamos a ver los antecedentes, vamos a ver el derecho al olvido en el contexto del derecho argentino y en el derecho europeo, vamos a verlo en el contexto del reglamento, vamos a hablar un poquitito de los algoritmos, de las nuevas leyes europeas que salieron para regir estas plataformas, y vamos a hacer una conclusión respecto a por qué no se puede aplicar en Argentina el derecho al olvido a la europea. El doctor Granero va a hacer una exposición referida especialmente a los algoritmos o sea, la inteligencia artificial, y con esto vamos a concluir la reunión de hoy. Bueno, Jorge, todo tuyo la pantalla como para empezar la exposición. Jorge, te presento rápidamente, el doctor Jorge Velázquez, especialista en Derecho Informático, es delegado de Protección de Datos de AEC Madrid, España, es profesor de la materia informática jurídica en la Universidad de Legrano, y miembro de hace años de este Instituto de Derecho Informático. Le doy el ingreso. Adelante, Jorge, por favor. Sí, para que comparto la pantalla, para hacer más fácil la cuestión. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre el caso de Negri, cómo fue el desarrollo desde la primera instancia hasta que llegó a la corte. A ver si puedo solucionar para ver mejor acá. Ahí está. Bueno, para empezar vamos a ver un poco lo que dice, cuáles son los antecedentes, es decir, cuáles son la exposición de los motivos que llevaron a este caso, tanto por la actora como por la demandada. La actora presentó el caso ante Google, perdón, la actora presentó el caso en primera instancia y demandó a Google con la idea de que se ordenen suprimir los sitios web que identificó, que se exponía información suya relacionada con una actuación que ella tuvo en televisión, en un programa que se emitía por Canal 7, hace aproximadamente unos 24 años. esos programas fueron subidos en su época a YouTube, y hoy pueden verse por YouTube. La actora se considera que esos programas ya no tienen ningún tipo de trascendencia, y que lo que hacen es, digamos, como que se meten en su vida privada, como que ella dice que estos ya, estos que ocurrieron hace mucho tiempo, y que hoy la vida que desarrolla ella no tiene nada que ver con eso, ella hoy es presentadora de la CNN, ha realizado muchos programas en Estados Unidos, y como que estos videos le perjudican su tarea periodística. E incluso dice que no quiere que tampoco sus hijos vean esas cosas que ella hizo cuando apenas tenía 18 años. Basa su idea principal en el hecho que... Basa su idea en el derecho al olvido, y toma como base de su presentación el caso Google Spain, con la Asociación Española de Protección de Datos, y Mario Costejas, el caso de Mario Costejas. En cuanto a la demandada, Google Inc. dice que, argumenta que estos casos sí tienen relevancia, que se vio, la actora se vio involucrada en casos de interés público, que la ciudadanía tiene derecho a conocer y es disponible, argumentó acerca del rango constitucional de la protección a la información, objetó el caso de aplicabilidad, el caso bajo examen denominado derecho al olvido, invocado por la peticionaria, y además adujo, como siempre aduce Google en su momento, que ellos son simplemente meros intermediarios. Es decir, que ellos lo que hacen es indexar la información, que ellos no la producen, y que en su caso deberían dirigirse a las páginas que lo están indexando, a los efectos de que lo retiren. En este caso, la persona que lo haya subido a YouTube. En la primera instancia actuó el juzgado civil número 78, y entre las consideraciones principales la dividió en tres partes. La libertad de expresión, por un lado. Segundo, la cuestión del derecho al honor y la privacidad. Y en la tercera, en lo que se refiere al derecho al olvido. En un principio habló de la libertad de expresión y el acceso a información, y establece que es el derecho a transmitir ideas y hechos y opiniones difundidas a través de Internet, como lo dice en el artículo 1 de la Ley 26.032, que dice que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. También hace referencia a que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando dice que la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la discusión global de dichos datos en la medida que facilita su acceso a todo internauta, que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas, que de no ser así, no habrían encontrado la página web a la que publican estos mismos datos. Hay que tener en cuenta que en el caso Costeja, a diferencia de este caso, el caso fue tomado como protección de datos, y no como el hecho de la libertad de expresión, o en su momento como el derecho al honor. Por eso, si bien reflejan esta idea, que sí parte de lo presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso así se presentó como protección de datos. Es más, aparte de la idea, cuando el caso llega al Tribunal de Justicia, la Agencia Española de Protección de Datos lo presenta como que los buscadores en sí realizan tratamiento de datos en el momento que indexan la información, por lo tanto, el caso Costeja no es un problema del honor de Costeja, sino del hecho de que esos datos sean sacados del sistema de indexación. A diferencia de como lo presentan acá, que aparentemente lo pasan como una cuestión de honor o de libertad de expresión. Dejando eso de lado, decimos que la Corte Suprema ha hecho que la libertad de expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y expresar pensamientos, sino incluso al derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático. En cuanto al honor, teniendo en cuenta de que Natalia de Negri había dicho que se vulneraba su honor con estas firmaciones, dijo que es un bien jurídicamente protegido, es un derecho personalísimo que representa la cualidad moral de una persona y se traduce en su buena reputación. La consideración social, el respeto y el aprecio de terceros juntarse al sentimiento de propia igualdad. Y hace una referencia al Tribunal Superior de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando dice que la reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad moral, que competen a su vida privada, a esto hay que tenerlo en cuenta, ya que vamos a ver la diferencia que va a establecer la Corte en este caso, incluso en el ámbito de la crítica en el contexto de un debate. En cuanto a la intimidad personal y familiar, dice que se haya garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, y hace referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuando habla del derecho a la privacidad, comprende no solo la esfera doméstica y el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, tales como la integridad corporal, imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, ni violar áreas de su actividad, no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento, o el de los familiares autorizados por ello, y solo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior, el resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o persecución del crimen. En este caso de la intimidad de la vida personal y familiar, cuando se solicitó la intervención de los amigos Curiae respecto del caso, por medio y por intermedio de la Corte, la Asociación de Derechos Civiles, ADC, estableció que como base de la intimidad privada, el caso de Ponsetti y de Balvin, un caso por el cual la revista Gente le había sacado una imagen en su agonía al doctor Balvin, y determina que hasta dónde puede establecerse la privacidad, es más, ese caso está tomado como uno de los casos emblemáticos o un leading case del derecho de la privacidad. Ya nos vamos a dar cuenta que no es exactamente lo mismo que este caso, porque en ese caso el doctor Balvin había desarrollado tareas y nunca había puesto de manifiesto su vida íntima o su vida privada, que no es igual que en este caso. Por lo tanto, esta intimidad de la vida privada, personal y familiar, no podría estar aplicado a este caso. En cuanto al derecho del olvido, dice que cabe apuntar bajo esta denominación, se conoce la potestad de las personas a exigir a los buscadores de Internet que se suprima la conexión automática que se da entre nombres y los sitios que exhiben información personal acerca de esos sujetos, con independencia de los datos que puedan ser correctos y verazes. Así se postula un mecanismo para solicitar a los motores de búsqueda que ya no enlacen noticias, blogs, imágenes y cualquier otra publicación. En este caso, el aplicar que está juzgado se asemeja un poco más a lo que decíamos recién en cuanto a la posición que tomó la Agencia Española de Protección de Datos en el caso Costeja, por la cual determinaba que los buscadores, los que indexan esta información, en realidad son personas que realizan la automatización de los datos, tratan los datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si este tratamiento de datos lo tomamos en base al caso Costeja, y así hablamos de protección de datos, con lo cual tenemos que hablar de derecho al olvido, o como después vamos a ver que dice la Cámara de Apelaciones, en la Sala H, que lo toma como un caso de derecho al honor, ya que el derecho al olvido en nuestra legislación no está contemplado, ya que la ley 25.356 del 2001 no ha sido reformada y por lo tanto sigue sin hablar del derecho al olvido. Aunque, que después lo va a explicar con más claridad Leonor, se está tratando de hacer un poco, si se quiere decir, de goma, o ampliarlo como si fuera un chicle, al artículo 16 que habla del hecho de que la persona que tiene derecho a que sus datos sean retirados de una base de datos. Bueno, habla otra vez del caso Costeja, explica cuál es la idea del caso Costeja, que después vamos a explicar un poco más adelante. Hace las consideraciones, con las cuales se obligó a Google a retirar el enlace del caso Costeja, referente al diario de la vanguardia. Y después, como consideraciones finales y a los efectos de la sentencia, establece dos posturas distintas sobre el mismo caso. En un caso determina que el caso Cópola es un caso que está incorporado al patrimonio del consumo televisivo de la época, y tiene una referencia de interés público. Es decir, la cuestión del caso Cópola fue una cuestión pública, y por lo tanto, a San Pasado, los 24 años o los 20 años que ella estableció en su demanda a Natalia de Negri, no significa que el caso haya dejado de tener preponderancia, y por lo tanto, no determina el hecho de que poder eliminar el video referente a los casos. O sea, en lo que se refiere al caso Cópola y la intervención de Natalia de Negri, en el caso Cópola, no iba a ser eliminado la indexación. En cuanto a la otra parte, es decir, los aspectos de la demanda que habla Natalia de Negri sobre las peleas que se realizaban en aquella época, un poco como para explicar la situación, normalmente esto era lo que se llamaba en su época un talk show. Es decir, se hacía la información en vivo, entonces se traía a las personas, las cuales discutían en vivo, y muchas veces se hacían estas especies de peleas entre las mujeres, o se decían cosas un poco subidas de tono, la idea de armar todo un show televisivo con la idea de conseguir rating, a tal punto que en aquella época, muchas veces estos programas tenían más rating que cualquier otro noticiero que explicara el caso desde un punto de vista ya sea legal, o desde el punto de vista estrictamente informativo. Entonces, el juez de primera instancia consideró que esas peleas que realizaban entre Natalia de Negri, Samantha Farhat y Fernanda Villar, no eran de importancia, no reflejaban ningún interés público, y por lo tanto le ordena a Google que viaje de YouTube esas peleas, o esos reportajes, o alguna de esas canciones que se hicieron muy famosas en suerte. Este caso pasa a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones va a basar su sentencia principalmente en el voto del doctor Marcelo Kiper, que determina que va a respetar un poco la idea de lo que se había dicho en primera instancia. Hace toda una exposición bastante parecida a la que se habló en primera instancia, diciendo que no existe norma, que hay una especie de oposición entre lo que es la libertad de expresión y la libertad o privacidad de la persona, pero dice una cosa que para mí es bastante importante. Dice que es cierto que no hay una norma específica que regule este derecho, pero no me parece importante, pues la cuestión no debe ser enfocada, en mi opinión, como una derivación del derecho al honor o de la intimidad. Acá hay una cuestión muy simple. Primero, la parte actora habla de un derecho al olvido, y el derecho al olvido forma parte de lo que es la protección de datos. Es decir, la orden que se da a los indexadores a lo fin de que baje la información y no se siga indexando cuando se hace la relación del nombre con la persona. Por otro lado, también se ha dicho muchas veces, especialmente en la Relatoría Especial del Comité de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que en los casos en que haya situaciones que limiten de alguna forma la libertad de expresión, ellas tienen que estar basadas en una función legal. Es decir, alguna ley que determina cuáles van a ser esas restricciones, ya que de lo contrario va a quedar al libre albedrío de las personas. Y esto podría convertirse en algún momento, como se dijo en el caso Costeja, que una persona pueda acomodar el currículum y aquellas cosas que no les interesaban o aquellas cosas en las cuales ella se veía perjudicada, podía eliminarlos. De esa forma tendríamos una nueva historia en la cual cada una de las personas aplicaría únicamente a aquellas cuestiones que fueron sus virtudes y nunca sus defectos. Por eso es que si virtualmente ha sido tomado desde el punto de vista de una derivación del derecho al honor o la intimidad, en este caso no sería un derecho al olvido, al menos en mi opinión, sería otra cuestión que no hace al derecho al olvido, que es base de la protección de datos. Dice que no es tan sencillo, por otro lado el público tiene derecho a ser informado y a conocer cómo es el derecho de prensa a difundir, si cada persona decidiera qué información sobre ella puede o no darse a conocer, el derecho a la información, con todo lo que implica, acarrea severamente a ese lado. Es lo que decíamos recién, que dice parte de lo que dice la Relatoría de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vuelve a basarse en el caso Costeja, habla sobre las cuestiones de censura, dice que no hay censura, ya que estas noticias y disfunciones fueron reproducidas aproximadamente durante 24 años, un tema por demás razonable, habla que la investigación fraudulenta y las posteriores son conocidos como caso cópula, reitera un poco lo que dice el juez de primera instancia, en el cual dice exactamente que como el caso es de interés público, no puede ser eliminado la posibilidad de que las personas tomen conocimiento. Y cuál es la mejor forma de tomar conocimiento a través de los indexadores, ya que, como bien también lo dice el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, es la forma más fácil o más cómoda que tienen las personas para arribar a una noticia, que en caso de que no existiera, sería muy difícil que las personas pudieran acceder a este tipo de noticias. Bueno, vuelve a explicar lo mismo, y vuelve otra vez a partir del hecho de que, si bien por un lado se acepta la idea de que el caso cópula fue un caso público, y por lo tanto no debe ser desindexado, si tiene que ser desindexado el hecho de las peleas, o de los reportajes, o de las canciones que tenía Natalia de Negri en aquella época. Porque, como al igual que lo hizo el juzgado de primera instancia, determina que es una cuestión chavacana, que hace al programa en sí, y que no tiene sentido desde ninguna situación, que esto siga estando dentro de lo que es YouTube. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes, por las cuales después también la Corte toma esa idea. Primero, tanto el juez de primera instancia como la Cámara está siendo subjetivo, porque ellos están determinando qué cosa es chavacana, o qué cosa no tiene interés para la gente. No basado en ninguna norma, no basado en ningún fundamento, en ninguna prueba que diga eso. Por el otro lado, también se está estableciendo que se está cortando un derecho a la información. Y, como tercer punto, el hecho principal es que este tipo de programas que fueron realizados en los 90, son un tipo de programas que incluso se sigue estando hasta hoy. Lo que se llamaba periodismo informativo o talk show. Y que incluso, según dicen algunos de los amigos Curiae, que estuvieron en la presentación ante la Corte, establecieron que este tipo de programas, desde un punto de vista sociológico, demostrarían un poco lo que era la frivolidad que existía en la década de los 90, donde este tipo de programas era algo muy común. Entonces, por eso es que mucho no es aceptado esta idea muy subjetiva que da tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones. En cuanto al caso, va a la Corte, y a diferencia de las otras dos instancias, ya sea el caso de los juzgados de primera instancia como de la Cámara, la Corte determina que el caso es público. No hace diferencias, como lo hizo tanto la primera instancia como la Cámara, sino que determina que todo el caso es público, de interés público, y que, por lo tanto, ordena a Google que no lo saque de su indexación. De alguna forma, le da la razón a Google. Parte de dos supuestos importantes. Primero, el derecho a la información. El derecho a la información que es clave y que no se puede eliminar sin una razón de peso, o una razón justificada. Parte de dos puntos de vista importantes. Por un lado, Natalia de Negri dice en un artículo publicado en el diario de Cuyo, el 16 de abril del 2011, que su actual presente se debía a ese caso. Es más, ella afirma decir el pasado me sirvió como trampolín del cual supe sacar de todo aquello negativo lo positivo y sirvió para poder volver a salir a los medios después de muchísimos años. Es decir, ella misma dice que ese pasado es el que le permitió tener un trampolín para hacer lo que hizo hoy. Por lo tanto, está negando aquello que virtualmente le sirvió a ella para el futuro. Por otro lado, dice que no existe un caso de real afectación al honor. ¿Por qué? Porque ella cuando lo hizo, sabía, si bien era menor de edad, ella sabía lo que hacía, porque en ningún momento no se presentó ningún tipo de prueba que haya dicho que existía un vicio en el consentimiento a ella realizar estas presentaciones en televisión. También aclara que señala que distintas relativos al caso Cópola te presenta el interés público y que ninguna persona puede determinar, en este caso refiriendo a primera y segunda instancia, que es de bueno o mal gusto. O sea que en ese caso estaría actuando arbitrariamente ya que no hubo fundamentos. Es decir, tanto en primera como segunda instancia, lo que se dijo era que era una cuestión chavacana, sin determinar por qué ni cuál es la cuestión. O sea, es decir, una cuestión totalmente subjetiva por parte de los jueces actuantes. A su vez, va a determinar que la Corte Suprema de Estados Unidos ha manifestado que cualquier sistema de restricción a la libertad de extinción se establea como una presunción de inconstitucionalidad. Y, basado en otros casos del doctrinado fallo de la Corte, dice que la aplicación de los principios en la función que desempeña los motores de búsqueda puede llegar a una eventual decisión judicial de excesar ciertas direcciones respecto de un resultado. O, al menos, dada la preponderancia que reviste los motores de búsqueda, se lo dificultaría enormemente. Por lo cual, la pretensión que configura una medida externa que, en definitiva, importa una grave restricción a la circulación de información de interés público sobre la que pesa, en términos antedichos, una fuerte presunción de constitucionalidad. Es decir, que la Corte determina que la desindexación por la desindexación misma, sin ningún justificativo que lo determine, estaríamos siendo inconstitucional, ya que los buscadores nos permiten obtener ese derecho a la información que estaría restringido si se aplicaría por la simple desindexación o la simple idea de que las personas decidan limpiar su pasado. Bueno, hace todo un replanteo de cómo es la cuestión, vuelve sobre el hecho de recordar que el honor es un derecho personalísimo que tiene todo el individuo frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecedoras de la consideración ajena al ir en su descrédito, cosa que no pasa en este caso, y que también habla de que se podría hablar de honor cuando la divulgación de los derechos relativos de una persona o de su familia se hacen sin su consentimiento. Por eso es importante determinar que la vida privada son aquellas en la inclusión en la vida privada o el hecho de establecer que la vida privada de una persona haya sido ventilada es cuando ella no ha realizado ningún tipo de acto público y por lo tanto se están ventiladas cuestiones de su propia personalidad. Voy más rápido por el hecho de dar posibilidad que tanto Leonor como Horacio hagan sus exposiciones y quería llegar principalmente al caso de que la Corte determina de que a tal punto es subjetivo el hecho de decir que la persona que ha realizado un acto público puede ser grotesco o no entonces se basa en un fallo de la Corte de Estados Unidos en que sostiene que la calidad indignante o grotesca como pauta de valoración en el ámbito del discurso político y social tiene una susceptibilidad inherente que permitía imponer responsabilidad legal sobre la base de gustos o miradas o tal vez sobre la base del desagrado respecto de la expresión particular es decir que no se hizo ningún tipo de valoración antes de cerrar con esto quiero dos cosas principalmente tomadas de distintos colegas que han escrito en los distintos diarios distintas informaciones que se han dado una está basada en una idea de que el caso de Negri tendría que haber sido desindexado por la idea de que ella cuando hizo el espectáculo o cuando se presentó en televisión no sabía que iba a existir Google o que iba a ver YouTube para mí no es una cuestión a tener en cuenta porque nadie sabe a dónde va a llegar la técnica quizás esta conferencia que yo estoy dando hoy dentro de 20 años quizás una persona puede decir bueno pero este doctor no tenía ni idea de lo que decía porque hoy las leyes son así 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 puede ser de que el día de mañana las conferencias se hagan por hologramas y esta conferencia haya quedado desactualizada entonces no podemos basar como idea para una desindexación de lo que puede pasar en el futuro nosotros sabemos que de alguna forma al hacer públicas nuestras cuestiones van a quedar para el futuro y de alguna forma la técnica lo va a poner desde otro punto de vista por el otro lado tampoco estoy de acuerdo en algunos colegas que han dicho de que se tiene que tener en cuenta el problema de género o el problema de la desvalorización del género por las peleas que se han producido en aquellas épocas yo creo que todo hay que tenerlo en cuenta de acuerdo al momento en que se vivió y de acuerdo a la situación en que se vivía quizás hoy la idea de la defensa del género por la cual muchos de nosotros estamos de acuerdo la idea de defender a la mujer no era la misma idea que se tenía hace 24 años atrás y por eso no podemos decir que tenemos que eliminar toda la información yo siempre digo de que basado en esa idea tendríamos que eliminar de todas las fuentes la película Gilda que fue en 1952 y que fue considerado el primer cachetazo a una mujer en el cine entonces nadie más pudiera ver esa película yo creo que hay que tener las cuentas en las épocas y yo no creo que hoy haya una mayor idea de femicidio o una mayor idea por lo que pasó en el caso de Negri yo creo que hay que establecer leyes y establecer formas para evitar que se produzcan pero no con este caso bueno con esto ya me pasó el tiempo así que te dejo a vos Leonor para que sigas con vale dejá de compartir pantalla si querés si ya te dejo para que puedas estar listo gracias bueno vamos a tratar de seguir con la presentación desde donde dejó Jorge bueno hay un antecedente muy importante que cambia no toda la doctrina europea sobre todo que es el caso Costeja que es el antecedente tomado incluso se toma justamente la doctrina del tribunal supremo europeo en base a este caso Costeja en este caso Costeja se hace lugar ¿no? a el derecho al olvido ¿por qué? porque se tiene en cuenta que la información que pide el señor Costeja que se desindexe ya no tenía relevancia o sea no cumplía con el principio de calidad del dato ¿no? ya no hacía digamos a la finalidad para la cual ese dato había sido recolectado en realidad eran datos referentes al estado financiero a dos embargos que él había tenido en su momento por el sistema de la seguridad social ¿no? él pide que se los desindexe justamente porque le traía perjuicios incluso perjuicios que impactaban en su futuro laboral bien entonces acá empieza la elaboración del derecho al olvido y vamos a ver cómo se enfoca desde el punto de vista europeo también en la parte de la presentación bueno siguiendo con Jorge y con las ideas que expuso Jorge de acuerdo al fallo de primera instancia cámara y corte tenemos que podríamos sacar una serie de conclusiones que habría primero que ponderar el caso concreto no cada caso concreto cuáles son los datos afectados y cuáles son los derechos afectados ¿no es cierto? la corte pone mucha insistencia en el honor y en la intimidad que en este caso no existe ningún tipo de violación e infracción a estos derechos y si los hubiere realmente tendríamos que acudir entonces al doble estándar ¿no? que establece el fallo de Len Rodríguez ¿no? que es un fallo plenario donde la corte ya estableció doctrina en el caso de que se hubiera producido un daño bien se tiene que verificar que no exista interés público este es un tema que hay que tener muy en cuenta ¿no? porque pareciera como que todo el caso que plantea De Nery es un caso que hace al interés público yo le preguntaría a los chicos que tienen 20 años hoy en día si realmente saben de quién estamos hablando si realmente saben que existieron estos videos estos programas de televisión ¿qué es lo que hace al interés público? bueno lo que hace el interés público es el caso Cópola indudablemente y este material está relacionado con el caso Cópola pero ella concretamente lo que está pidiendo es la desindexación de los videos de los programas de televisión de las canciones de todo ese contenido que Jorge decía que era totalmente chavacán ¿sí? no sé hasta qué punto ustedes piensan que ese material es de interés público otra cosa que no exista un personaje público ¿qué debemos considerar como personaje público? ¿un funcionario público? esto está muy bien tratado en la doctrina europea pero acá no se sabe bien porque ella indudablemente no es una funcionaria pública es una periodista o era una periodista en ese momento que recién empezaba su carrera por otro lado se tiene que tener en cuenta la antigüedad de la noticia la corte dice pasaron 24 años ella no hizo ningún reclamo y ahora solicita la desindexación la corte dice solo puede haber tutela preventiva de los daños cuando el daño realmente se produjo ¿no? y el daño se generó y se sigue continuo y se sigue generando porque los contenidos son ilícitos bien para la corte no hay contenidos ilícitos por otro lado el derecho al olvido no ampara una construcción del pasado bien en el caso Costeja que fue el que dio digamos doctrina jurisprudencia del tribunal de justicia europeo que dio lugar al reglamento o a la modificación del reglamento general de protección de datos a la modificación de la directiva y se incluye directamente en el reglamento como consecuencia del caso Costeja Google que en este caso que en ese caso fue demandado concretamente Google Spain se ve en la obligación de establecer un formulario para que todos los ciudadanos europeos o residentes de la Unión Europea puedan ejercer su derecho al olvido ahora nos preguntamos ¿este formulario que establece Google para hacer el reclamo favorece a un ciudadano italiano que esté en la Argentina? no hay que encontrarse en el territorio de la Unión Europea ¿por qué? porque Google dice y lo dice bien y lo expresó muy bien Jorge que el principio fundamental que hay que defender es la libertad de expresión y que él respeta las normas de los países donde existe el derecho al olvido por lo tanto él no tiene por qué cumplir en Argentina una normativa que no existe ese criterio lo aplica país por país o sea que tenemos que todos no somos iguales ante la ley hay ciudadanos que puedan ejercer el derecho al olvido y otros que de acuerdo al territorio o al lugar donde se encuentren no lo pueden ejercer bien la corte perdió una oportunidad muy grande porque podía haber rechazado la demanda pero haber hecho lugar a decir concretamente y a esclarecer ciertos aspectos por ejemplo ¿cuáles son los requisitos de procedencia del derecho al olvido? ¿cuándo debemos reconocer esta institución? por otro lado la corte desorienta porque toma criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque dice que solamente hay lugar al derecho al olvido cuando la información es veraz pero ya no es exacta ¿no? y cuando se trata que obviamente no procede cuando se trata de una persona pública o esté comprometido el interés público yo me pregunto ¿el derecho a la libertad de expresión que tanto defiende la corte que poéticamente defiende la corte ¿es un derecho absoluto? ¿llevado a internet no habría necesidad de reclamarlo por el peligro que potencian las redes sociales en una sociedad hiperconectada como es la nuestra? por otro lado la corte muestra cierta preocupación respecto de los algoritmos pero ese mensaje de cuidado y de responsabilidad que tenemos que tener respecto del uso de los algoritmos lo proyecta respecto de los ciudadanos o sea lo proyecta a los ciudadanos y no a las empresas son las empresas las que tienen que hacer un uso racional de la inteligencia artificial o sea me parece que esto tiene que ser abordado por la corte con una mirada mucho más amplia porque justamente lo que impide la libertad de expresión muchas veces son estos algoritmos el uso de estos algoritmos por las plataformas son realmente ellos los que obstaculizan la libertad de expresión por otro lado como bien explicó Jorge ¿qué significa el derecho al olvido? en realidad mucho no se entiende la corte tampoco lo explica pero sí lo explicó la parte actora o sea de Negris sí lo explicó se trata de desindexar desindexar significa cortar el enlace cortar el enlace significa cortar el enlace entre lo que busco y el resultado de la búsqueda de esta manera no quiere decir que el contenido se va a borrar no o se va a cancelar el contenido va a seguir estando vigente pero no va a ser mostrado o sea no se puede mostrar va a permanecer oculto cuando la búsqueda se realice por ejemplo en este caso por nombre y apellido de Negris sin embargo si la búsqueda se realiza de otra manera o sea no por nombre y apellido de Negris el resultado o los resultados los videos las canciones en este caso cuya desindexación se solicitaba sí van a aparecer bien por otro lado el tema del consentimiento el consentimiento que da de Negris lo da cuando es menor de edad pregunto yo el consentimiento es un chicle el consentimiento que yo doy a los 19 años vale para toda la vida no es revocable les cuento que nuestra ley de protección de datos dice que el consentimiento es revocable en cualquier momento y el reglamento también obviamente lo dice el reglamento general de protección de datos bien procede el derecho al olvido de acuerdo a las pautas internacionales cuando la información directamente perdió actualidad la información dejó de ser relevante puede ser que la información no sea ni siquiera falsa se aplica sobre información incluso verdadera información ilícita incluso falsa o ilícita o sea el criterio europeo es sumamente amplio ¿sí? en el caso nuestro si la información fuera falsa ilícita o ilícita porque lesionaría el derecho al honor o a la imagen tendríamos que aplicar el fallo Belén Rodríguez con el doble estándar el fallo Belén Rodríguez es un antecedente importante porque habla sobre la responsabilidad de los buscadores los buscadores en el caso Belén Rodríguez se salvaron ¿no? de caer en una responsabilidad objetiva tuvieron algo así como una victoria una victoria digamos relativa ¿no? porque de todas maneras están obligados a notificar ¿no? o sea el particular puede hacer un reclamo ante el buscador cuando el caso manifiesta una ilicitud manifiesta o grosera en el caso de que no sea así bueno no va a haber un pedido del particular al buscador sino que la gestión se va a tener que hacer ante la autoridad administrativa que es nuestra autoridad de control o bien ante los tribunales judiciales porque los buscadores o las plataformas no podrían suplir la función de los jueces está claro que la corte trasladó toda la estructura y la doctrina de la libertad de expresión al universo de internet y llevó a cabo en este fallo algo así como una sobrevaloración de las plataformas que fortalecen la libertad de expresión y esto también tiene que ser examinado críticamente primero no solo por la falta de transparencia o neutralidad de los algoritmos sino porque el buscador arroja como primer resultado de búsqueda aquello que estima más relevante para el usuario criterios que varían de país en país y reflejan justamente esto de la falta de neutralidad de los algoritmos bueno por otro lado por otro lado tendríamos que ver lo que dice Google respecto del rol de las plataformas en la estructuración del debate público el director de Google dice la misión del buscador es ordenar la información del mundo o sea que con esto nos damos cuenta ¿no? de la super importancia que adquirieron los buscadores en esta sociedad y la necesidad que hay de volver a redefinir esto de la libertad de expresión bueno por otro lado nosotros somos lo que Google quiere que que seamos ¿por qué somos lo que Google quiere que seamos? porque en realidad nosotros estamos identificándonos digitalmente por aquello que los demás perciben en los buscadores en las plataformas y eso abarca datos personales eso abarca información eso abarca atributos de la personalidad y todo esto se lo delegamos o sea delegamos a Google la función o a todos los buscadores la función de procesar todos nuestros datos incluso de ceder nuestros datos a terceros sin nuestro consentimiento nosotros no controlamos el uso de nuestros datos y los ¿qué hacen los buscadores? los trituran directamente los monetarizan bien entonces yo creo que habría que replantear toda esta teoría de la libertad de expresión y habría que adaptarse de alguna manera al debate mundial respecto de la responsabilidad de las plataformas no solo respecto de los algoritmos sino también del tratamiento de datos que realizan bien yendo a nuestra ley nuestra ley establece el derecho al olvido aunque no con ese nombre obviamente nosotros tenemos solamente contemplado el derecho de actualización rectificación y supresión en el artículo 16 de la ley pero si tenemos el derecho al olvido en materia de datos patrimoniales relativos a la asolvencia económica de una persona en el 26 inciso 4 y también lo tenemos en el artículo 23 respecto de los datos personales registrados con fines policiales bien estos son ejemplos del derecho al olvido el derecho al olvido procede limitadamente y dentro o como una parte del derecho de supresión vamos ahora a dos temas importantes que son cómo regula la normativa europea el tema sobre todo de los algoritmos y del manejo de la información de los usuarios bueno vamos a ver que hay dos leyes de reciente creación en europa la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales que se aplica en todo el territorio europeo la ley obliga a todas las plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios no a que tengan que estar a derecho qué quiere decir tienen que moderar contenidos ilegales contestar obviamente la tramitación de todo tipo de derechos de autodeterminación por parte de los usuarios tienen que informar a las autoridades competentes sobre la comisión de delitos o situaciones que pongan en peligro la vida de las personas por otro lado tienen que colaborar con la autoridad judicial en la prevención y sanción de acciones delictivas tienen que informar a la autoridad competente cuál es el algoritmo que utilizan para recomendar productos o contenidos a los usuarios más que todo cuando se refiere a menores de edad o datos sensibles es lo que se llama algoritmos de recomendación o posesionamiento de contenido bueno obligación de presentar informes periódicos sobre su actividad tienen que llevar a cabo auditorías y presentarlo a la comisión europea en caso de que no cumplan con todo esto se le aplican multas hasta el 6% del volumen global de sus negocios y la ley de mercados digitales la DMDMA conceptualiza evitar lo que se llama la posición dominante en el mercado por aquellos que tienen de alguna manera que tienen o son guardianes de acceso en internet o sea aquellos que actúan en detrimento de pequeños competidores bien respecto del derecho al olvido en la Unión Europea está reglamentado en el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 17 el artículo 17 es muy amplio dentro del derecho de supresión habla de lo que es el derecho al olvido digital el derecho al olvido solo se ejerce ante los buscadores para pedirles la desindexación de los contenidos el derecho de supresión es sumamente amplio porque procede en caso de datos personales que no sean necesarios en relación a los fines para los cuales fueron recogidos cuando el interesado retira el consentimiento cuando el interesado se opone al tratamiento de datos cuando los datos son tratados ilícitamente cuando los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de información y todo esto no se puede aplicar cuando o sea el límite es el ejercicio del derecho de expresión de libertad de expresión e información el cumplimiento de una obligación legal razones de interés público de salud pública fines de investigación científica o histórica o para la formulación o defensa de reclamaciones bien a modo sumarísimo podríamos decir que para el tribunal de justicia de la unión europea la actividad de los buscadores es tratamiento de datos el gestor de un buscador es responsable del tratamiento de datos porque determina los fines y medios de dicho de tratamiento se encuentra sujeto al reglamento general de protección de datos los derechos de o sea el derecho de supresión o de cancelación o de oposición se ejerce en forma directa frente al buscador sin necesidad de dirigirme al editor del contenido el bloqueo o la desindexación puede abarcar entonces información inexacta no pertinente excesiva o aquella que sin serlo no tiene más relevancia o interés público o ha dejado de tenerlo y tal como dijo la corte el derecho al olvido no ampara que cada uno construya un pasado a su medida bueno esto nos da una amplitud obviamente que no vemos en el derecho al olvido en los regímenes no americanos parece que América es más procribe más procribe a hablar frente al ejercicio del derecho al olvido la preponderancia de la libertad de expresión América lo digo en general todos los fallos de Latinoamérica dan una preponderancia a la libertad de expresión aunque yo encontré un fallo de 1930 donde la corte de California en el caso Melvin Ray por ejemplo que se trataba de una víctima que había sido prostituta y había sido había sido acusada de homicidio y que había conseguido rehacer su vida fue de alguna manera fue de alguna manera víctima de una acción por parte de un productor el productor es el demandado que saca a la luz una película con el nombre de Red Timono en donde devela el pasado de esta mujer con su nombre real esto le arruinó la vida a la actora que es Melvin en este caso y la corte en 1930 la corte de California dice considero que esto ha sido una lesión a su privacidad al traer de nuevo a la actualidad aspectos de la vida de la demandante que habían quedado olvidados o sea que la corte de California en 1930 si dio lugar al derecho al olvido bueno en qué situación estamos en Argentina ahora podemos pensar en un derecho al olvido a la europea no con la ley que tenemos no obviamente no tendríamos que readaptar nuestra normativa a el reglamento general de protección de datos o a los principios generales del reglamento cuál es el principal problema que tenemos acá en la Argentina que el tratamiento de datos que realizan los buscadores está basado no está basado o no tiene una legitimación una base de legitimación cuáles son las bases de legitimación de tratamiento de datos en la Argentina la ley perdón el consentimiento básicamente es una ley sumamente rígida pregunto ¿los buscadores realizan tratamiento de datos con el consentimiento nuestro? no no entonces ¿el tratamiento de datos que realizan los buscadores es legítimo? no tampoco ¿entra dentro de las excepciones del artículo 5 de la ley de protección de datos? tampoco por lo tanto podríamos decir que para poder hablar del derecho al olvido la corte tal como lo hizo el fiscal en junio del 22 el fiscal Abraham Móvis acá en la Argentina en un caso que era el caso creo que se llamaba el caso Quiroga en donde el título de la publicación era de chofer a millonario bueno se publicó el nombre de esta persona que era la que se lo acusaba de chofer a millonario y ahí la corte cuando él presenta una vias data establece directamente en el dictamen del procurador fiscal que lo que realiza Facebook porque esto se publica en la red social ¿no? es tratamiento de datos y que los o sea los que gestionan la red son responsables del tratamiento de datos y que Facebook está situado en Argentina porque realiza su actividad en Argentina y puede ser demandado en Argentina por lo tanto tendríamos que expedirnos al aplicar el derecho al olvido de la Argentina sobre la actividad de tratamiento de datos que realizan los buscadores y que realizan las redes entonces tendríamos que buscar una base de legitimación para el tratamiento de datos que obviamente no es el consentimiento bien de ahí que nos tenemos que adaptar a la normativa a la normativa europea bueno por otro lado lo más prudente ¿no? hablando de la tarea de los buscadores y de como los buscadores trituran o monetarizan nuestros datos sería muy importante que nosotros podamos autogobernar nuestros propios datos que los podamos controlar que podamos decidir con quién compartir y con quién no compartir nuestros datos y que no deleguemos esta tarea a terceros o sea que nosotros construyamos una identidad digital y que la autogobernemos directamente o sea podemos pensar de acá en más en lo importante que sería tener una identidad digital ¿no? autosoberana ¿no? quizás en un sistema donde nosotros podamos controlar el uso de nuestros datos bien le paso entonces la pantalla dejo de compartir al doctor al doctor granero el doctor granero se va a tener que presentar o no sé si está Diego para presentarlo ahí me dieron para el mute al observito no quiero perder tiempo porque estamos al borde por eso justamente el de el de Horacio un segundito ahí estamos sí Horacio a ver no te quiero quitar mayor tiempo yo sé que uno no es lindo decirse el propio currículum pero podés hacer un breve resumen porque lo tengo ahí para abrir con unos cuantos programas que tengo que hacer en la tarea quizás lo más importante es decir que fue a mi buscuria en este caso bueno a ver primero buenas tardes muchísimas gracias por la invitación es un gusto haber escuchado a Jorge y Leonor siempre aprender de ellos es algo muy bueno y bueno cuando me pidieron intervenir en esto digamos una de las cosas que me ha tocado alguna vez hacer es ser amigo del tribunal lo cual nunca ha beneficiado para nada en los juicios que he tenido ser amigo del tribunal así que esto es otra cosa pero digamos me han invitado tanto en el caso de Belén Rodríguez como en el caso de Natalia de Negri ser amigo curiar realmente es un enorme gusto pasaron ocho años de un caso a otro y reconozco y esto lo digo sin ninguna vergüenza que estar delante de los cuatro miembros de la corte ahí adelante hablando aunque sea ocho minutos que se le da exclusivamente a uno le tiemblan las piernas o sea no se hace acordar de cuando estaba estudiando en la facultad poco menos de dar examen pero bueno es un tema muy lindo lo he escuchado y algunas cosas comparto otras cosas no comparto tanto pero bueno veremos a mí la parte que más me interesaba hablar ahora y en estos minutos que quedan es una parte de la sentencia que se refirió al tema de los algoritmos y la visión que ha dado en la última parte el fallo de De Negri y qué es lo que a dónde va esta propuesta de la corte previamente me gustaría escuchar una parte de la presentación que se hizo de los en micoscuridades en este caso cuando el 17 de marzo fue la exposición nuestra y el 18 de marzo se les preguntó a las partes reconozco también que es mucho más fácil ser a micoscuridades porque uno va escucha y le agradecen lo único que dan es un agradecimiento pero no hacen una sola pregunta en vez en el caso de las partes son muy incisivos generalmente tanto pasó en el caso de Belén Rodríguez como ahora y demostraba en este caso en particular que los cuatro ministros tenían muy bien estudiado el caso muy muy bien estudiado y realmente las preguntas que se hacían eran muy incisivas no quiero dejar pasar esto quizás es por una vanagloria pero es la primera vez que me ocurre que un ministro en un caso de esto me cita una parte pero es interesante a dónde quiero llegar con la charla que me da son cuatro minutos nada más es una parte de la grabación de las preguntas que le están haciendo al abogado de Google este es un interrogatorio que está haciendo Rosenthal y el que contesta es el abogado de Google hay varias excepciones hay varias excepciones para el mismo interés en Europa que es cuando una persona es figura pública cuando es un tema de interés público se escucha más o menos la profesión y además con el material propio o sea entre todas las excepciones que hay para borrarlo en Europa el caso de la actora entonces yo creo que si aún con la opinión de Petrachi se armara digamos el tema de derechos de los bebidos en Argentina este tipo de información como el de la actora nunca sería borrado ni acá ni en Europa ni en Estados Unidos ni en Estados Unidos tampoco la actora fue a demandar a los tribunales esa vez no lo bajan gracias por la respuesta y otra pregunta para la demanda esta cuenta ha reconocido que el derecho a la honor y a la intimidad excepciona la posibilidad de decidir noticias indiscriminadamente cuando es el caso de afectar al derecho a la intimidad es una cuestión de batiste pero es claro que si estuvieran aceptados estos derechos habría más fundamento para limitar la distribución de cierta información ahora bien ni el derecho a la honor ni el derecho que se pueden invocar cuando ha habido información verídica o cuando ha habido un levantamiento necesario ya consentido no hay una autolesión ahora bien ayer el doctor Granero en una de las excepciones de la institución de la actora no alcanza para justificar la discusión que un hace de sus participaciones en estos eventos televisivos pero en esa época no había nada entonces me gustaría escuchar que tiene parecida al respecto porque parece ser un elemento interesante en el sentido que uno no puede consentir aquello que uno se puede representar en esa época era difícil representarse en el grado de viralidad de la tecnología en un lugar en particular y de los productos claro desgraciadamente nosotros no ese tema no se discutió en la causa eso me siente muy interesante teóricamente podría discutirse en otra causa pero en esta no se discutió entonces no sabemos si ella firmó algo con los canales de televisión o no si en esos si firmó algo si decía que lo podían reproducir de otras maneras sin límites de tiempo no lo sé pero aunque haya firmado como la tecnología que se usa hoy para la distribución de la información de las plataformas digitales como Google no estaban disponibles era difícil decir que se construyó en un modo de distribución que no se podía producir si pero no lo discutimos en la causa nadie lo planteó y nadie lo probó y nadie nadie se defendió debemos reconocer la circunstancia de cómo porque ella fue que le dijeron que firmó aunque digamos los medios de comunicación pueden cambiar todo el tiempo en internet hasta YouTube Spotify pero sí es un argumento que se pudo haber explorado a ver yo no estoy de acuerdo con Jorge en este caso escuché lo que comentaba para mí es un argumento a tener en cuenta y tiene que ver con lo que viene ahora del tema de los algoritmos Natalia De Negri cuando lo hizo fue antes de que existiera internet y antes de que existiera Google con lo cual la difusión de lo que hiciera más allá de que era menor de edad y todo tipo de cosas esto es un tema aparte pero evidentemente ahí hay algo que hace ver una diferencia de lo que sería el conocer que hay una viralización que se produce a través de internet y lo que no lo es por lo cual me parecía que es un argumento que era muy bueno y el otro argumento y porque en esto Rosati nos pidió a los amigos que seamos lo más lo menos jurídicos posibles yo cerré con una frase que después lo publicaron varios diarios que dije así como está el dicho que lo que ocurrió en Las Vegas termina en Las Vegas pareciera que lo que está en internet no termina nunca o sea que no se le da el derecho a la segunda oportunidad a las partes y creo que el fallo en esto está equivocado pero no importa esa parte ya fue tratada lo que yo quiero entrar ahora es en esta admonición que es la primera vez que la corte al menos yo recuerde que lo dice en algo tan concreto diciendo advierte en su fallo que es preciso asumir en el futuro el futuro de la problemática de ciertos aspectos de funcionamiento de los algoritmos de los que sirven los motores de búsqueda para que resulten más entendibles y transparentes para los usuarios hoy sujetos a la decisión de aquellos o sea ese hecho no es menor o sea creo que acá hay algo que la sociedad llámese el legislador el regulador lo va a tener que tener en cuenta y si algoritmo es el conjunto ordenado de operaciones para llegar a la solución de un problema escuchaba lo que estaban diciendo con respecto a la indexación y es cierto que la indexación que produce Google hoy nos permite llegar mucho más rápido desde ya que encontramos las cosas mucho más en forma inmediata que lo que hacíamos hace 20 años los que hemos tenido la suerte de tener cátedras sabemos también la cantidad de trabajos y hasta de tesis me ha tocado corregir tesis que están hechas absolutamente con un cut and paste sacado de Google de trabajos que los colocan en cambio en el tipo de letra y lo presentan como trabajos originales pero más allá de eso el tema de la indexación es lo que está justamente en la picota aquí y es lo que pone la actora en la picota lo que pide no que como dijo muy bien Leonor no que se elimine lo que ya está en la historia lo que está en el diario Clarín o está en Canal 13 donde está filmado donde sea eso se puede encontrar siempre ahí sino la posibilidad de que esta indexación que generan organismos privados con fines de lucro que llegan para buscar la información lo permiten y no digamos que no son fines de lucro y no digamos que esta información es gratuita yo creo que si a esta altura de la vida alguien se piensa que internet es gratuito y es anónimo por lo menos podríamos decir que es un iluso porque en el medio de todo esto también hay otra cosa que no se habla tanto que es la inteligencia artificial o sea ya las máquinas no son tan movidas única y exclusivamente por el ser humano con un joystick que hace lo que quiere el hombre sino que llegan a conclusiones no lo pongo ahora por falta de tiempo con respeto al tiempo que nos dijeron pero tengo guardado lo que se dijo en el caso de Belén Rodríguez cuando se le preguntó y en aquel momento era Lorenzetti que le preguntaba a los mismos abogados pero en definitiva ¿quién dice que Belén Rodríguez es prostituta? y llega un momento en el cual este mismo abogado dice un robot y ahí Lorenzetti cerró la carpeta y yo pensé que iba a cambiar como dice muy bien Leonor los que estamos a favor de la responsabilidad objetiva pensábamos que habíamos ganado y no fue así en este caso en particular a mí particularmente me preocupa por el artículo 1757 del código civil que dice que los responsables de actividades real o potencialmente peligrosas son responsables de los daños que produzcan y yo tengo la posición propia bueno no soy el único que dice que internet genera ese posible daño porque de hecho al indexar te está produciendo la posibilidad de generar un daño al futuro un bien desde ya que lo hace pero también genera daños y el responsable del daño según el 1757 y ahora es responsabilidad objetivo porque lo dice expresamente el nuevo artículo en el código civil es responsable entonces ante esta inteligencia artificial que genera estos robots y estos algoritmos inteligentes y llega a conclusiones nos genera estos tres grandes desafíos en el ámbito jurídico primero cómo protegernos segundo cómo hacer que esta tecnología sirva para el desarrollo y no para la destrucción y después cómo transformarla para lo que son los derechos humanos uno de ellos el principal es en este caso el honor entonces yo creo que aquí es un caso en el cual si al mismo tiempo nos estamos pensando de que haya habido dos tipos de inteligencia artificial una que es el lado luminoso como dice Corbalán que es aquel caso de la inteligencia que es entendible en razón de la a ver del desarrollo y la posibilidad de saber cómo se llega a las conclusiones cosa que es posible esto no es una caja negra que lo da el lado oscuro en mi caso me ha tocado y lidero un proyecto de inteligencia artificial en el cual sé perfectamente que según como uno toque los distintos botones de la computadora puede llegar a saber cómo se llegan a conclusiones por ejemplo en el caso de Sherlock a decir cuál es el fallo que es más pertinente a la pregunta que estoy haciendo está perfectamente establecido entonces aquí es transparente y lo que se critica es la inteligencia artificial el lado oscuro o sea aquel que no sabemos cómo se llega a esa conclusión fue el caso famoso Loomis en el cual se estableció que había posibilidades de determinar si una persona era reincidente o no y entonces en base a este programa privado hay casos en Estados Unidos de juzgados que lo utilizan para determinar la reincidencia entonces los algoritmos hoy día están en la vida diaria lo tenemos continuamente los usamos aunque no nos demos cuenta o somos tan ilusos que nos damos no sabemos o pensamos que cuando estamos viendo una película en un streaming en Netflix y justo me viene una propaganda o me viene otra película inmediatamente que es muy parecida a la anterior esto lo tenemos porque es la inteligencia artificial que está aplicada a estos programas dice cuáles son aquellas que son más similares en el contexto de lo que hemos visto y nos sigue dando y nos sigue dando cada vez más películas más parecidas bueno en este proceso de automatización esta información estos parámetros son los que tenemos que tener en cuenta a ver si mantenemos la personalidad o estamos siendo manejados hay algunos casos que son extremos ya y se ha escrito el libro de Cathy O'Neill es un caso en particular que es un leading case en estos temas que habla de los los algoritmos como armas de destrucción matemática quizás es un poco exagerado pero cuando nos damos cuenta poco a poco cómo estamos llegando a conclusiones bueno pensemos lo que son los autos autónomos en los cuales nadie maneja y bueno quizás ha llegado en MIT por ejemplo a hacer investigaciones de cómo debe actuar el programa desarrollado internamente para el manejo de un auto si tiene delante suyo una persona de provecta edad como puedo ser yo o una señorita que va una señora que va con un cochecito y va a elegir al hombre más viejo y entonces todo esto está ya en un software armado y se hizo un estudio y ya se puede ver qué conclusiones se ha llegado bueno y esto se hace por reglas matemáticas entonces estamos empezando a querer quizás cada vez trabajar menos nuestra inteligencia y hacer trabajar más a las máquinas por nosotros esto es lo que ha llevado en el caso Loomis en particular a por ejemplo a la investigación que hizo el Harvard Law Review un trabajo muy muy interesante que lo recomiendo lo pueden encontrar en Google está justamente donde dice la necesidad de auditar los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial para identificar y prevenir los posibles errores a los que pudiera arribar o sea no esa caja cerrada que no puedo entrar no puedo verificar sino que existan organismos serán universidades serán investigadores serán organismos públicos o privados no lo sé pero en alguna forma quien provea programas de inteligencia artificial que pueda decir que estos pueden ser auditados con un criterio humano en definitiva porque si no pasamos al hecho de que la falta de neutralidad de los algoritmos nos va a hacer depender cada vez más de esta big data que digamos tenemos mucha información enorme cantidad de información y hoy día esta enorme cantidad de información es muy buena de hecho podemos sacar conclusiones médicas por ejemplo en base al análisis de distintos tipos de cáncer estos se utilizan mucho para las radiografías de cáncer de mama hay ya un programa que analiza todas las posibilidades variables millones de posibilidades y mira una radiografía y según dicen los médicos no me consta pero así dice que llega a conclusiones mucho más precisas que las que puede ser las que puede dar un técnico humano o un médico por qué y por qué llega sabe que tal tumor en tal circunstancia es así quizás no tiene la visión empática física del médico pero si lo tiene a nivel teórico entonces uno de los elementos que hay que tener en cuenta a los efectos de que estamos con lo que la corte dice que estamos tratando en el ámbito de los algoritmos y llamamos algoritmos de vuelta esta capacidad no sólo de indexar sino quién está en qué nivel previamente porque recuerdo y por eso tiene una gran similitud Belén Rodríguez el caso con el caso de Natalia de Negri cuáles son los que están en una búsqueda cualquiera en un buscador llamemos en este caso Google que es el demandado quién está más arriba y quién está más abajo y hay un tema económico o sea está más arriba del que paga hay distintas posibilidades dentro de la facturación que le pasa Google a las empresas de poder estar en un primer lugar en un segundo lugar y eso está en Google AdWords existe o sea es toda una realidad entonces ¿qué es lo transparente? uno se imagina porque reitero al ser gratis lo que no lo es porque todos nuestros datos están saben todo lo que buscamos como dijo muy bien Leonor cada vez menos estamos siendo individuales y más nos están conociendo entonces esta ausencia de transparencia es seria y ahí es donde creo que empieza a retomarse el principio de prevención que esto nosotros lo conocemos mucho por el derecho ambiental ya no es como era hace unos años en que el que genera un daño paga ya no hace falta pagar solamente un derrame petrolero por más que se pague el daño que produce es muchísimo mayor y bueno y en el caso de la tecnología que quizás también genera daño como en este caso es un daño que le generan a una persona dijeron que no había perfecto pero y si fue así si esta persona por equis circunstancias de un algoritmo mal hecho o no revisado le causa un daño a ella y a su familia y sus hijos y tuvo que irse del país etcétera y no le da capacidad de arrepentirse esto es indemnizable económicamente no es mejor prevenir entonces yo creo que el principio de prevención que se utiliza para el derecho ambiental llamarlo ahora debe estar debe regir en el derecho tecnológico también prevenir prevenir antes de que exista el daño y esto es lo que ha dado en llamar la ética robótica que de vuelta Leonor lo ha comentado de Europa es una dalita en este tema y la Comisión Europea que la misma cortecita presentó el 8 de abril del 2019 estas líneas que ya comenta de cómo debe ser esta área clave de la ética de los robots o de los elementos robóticos o todos robotes todo aquello que no es manejado directamente por el hombre pero cada vez más nos estamos preocupando cuando estos robots o elementos robóticos no hace falta que tenga esta forma gráfica sino que un robot es algo que toma decisiones propias y encima toma decisiones que van aprendiendo ellos solos se toman autodecisiones ya no las toma decisiones el propio hombre sino que lo toma el robot en el caso de los autos es un caso en particular uno no puede estar dándole todas las variables al auto que está manejando sin un ser humano que lo está conduciendo y toma decisiones propias bueno y esto dado algo que sería para varias charlas de conversar es interesantísimo si este robot tiene puede llegar a tener personalidad no por el hecho de ser una persona física como el ser humano no tiene alma obviamente pero pensemos que una sociedad anónima es una persona una persona jurídica y acá no podría haber una persona de tipo digital con ciertas características y que tiene que tener un seguro por ejemplo por los daños que eventualmente se podría llegar a causar entonces creo que una de las ideas es llegar a lo que se llama la transparencia de la inteligencia artificial todo aquello que pueda ser entendible quizás no por un ego como nosotros pero que tengamos un técnico un perito el día de mañana que diga en un juicio esta inteligencia artificial que maneja este producto es inteligible es decidible es modificable en el caso de Belén Rodríguez vuelvo al caso anterior el robot que llegaba a decidir quién es el que estaba en primer lugar y al mismo tiempo el robot que decía si una persona era prostituta o no no era manejado y no podía ser cambiado por el ser humano o sea eran robots autónomos entonces esta falta de transparencia esta falta de auditibilidad es lo que le preocupa a la corte entonces estamos llegando a lo que se llama un determinismo tecnológico y esto ya es un tema más filosófico habrán sentido nombrar ustedes seguramente lo que es el transhumanismo esto de que la tecnología lo está ayudando al hombre a buscar una mejor solución este hecho de hoy o sea no estamos físicamente en el mismo lugar cada uno está tranquilamente en su casa los que están con la cámara apagada seguramente estarán tomando un café o charlando con otro y mientras tanto escuchan algo si les interesa lo que está diciendo digamos podemos dar estos cursos sin estar tener que estar movilizándonos en un caos en la ciudad de Buenos Aires etc una cosa es la ayuda y otra cosa es el determinismo o sea el hecho de que la tecnología me ayude a dominar el caballo por ejemplo como fue el estribo hace que no por eso el caballo sea el que me maneja a mí entonces la tecnología va avanzando con autonomía pero existe la posibilidad y el deber de dominarla y ahí viene el principio de prevención esto me hace acordar enormemente y con esto voy cerrando lo que pasó con la plataforma submarina hace unos cuantos años en la época que Obama era presidente en Estados Unidos esa plataforma submarina que se rompió frente al Golfo de México y en la base y estaba tan profundo la perforación que tardaron días casi meses en solucionarlo y hubo un derrame petrolero impresionante con una pérdida de peces del medio ambiente impresionante ¿qué es lo que sacó Obama como resolución? no se pueden perforar lo dijo en forma mucho más elegante y en inglés y mucho más lindo pero yo voy a decir para que nos entendamos está prohibido hacer perforaciones de petróleo submarinas más abajo de lo que se puedan solucionar inmediatamente o sea demandar un submarino especial o medios técnicos no puedo hacer algo más profundo de lo que pueda solucionar rápidamente es como decir entre nosotros qué sé yo si alguien que pasea perros pasea perros pasea perros es una actividad peligrosa no salvo que lleve más tines y que esto lo sea manejado por una niña de 13 años a lo mejor si yo no puedo manejar el riesgo estoy generando un problema y soy responsable soy responsable 1757 existe lo tenemos en el derecho argentino entonces para eso creo en esto bueno Leonor lo conoce porque lo hemos charlado en la facultad hace unos cuantos años pero el tema del orden público tecnológico yo creo que la tecnología poquito a poco se está generando como algo mucho más que importante y útil para el ser humano pero al mismo tiempo manteniendo siempre los abogados la posibilidad de dominarla de regularla muchas veces dicen pavadas de todo tipo que internet es ingobernable y no se puede regular es la absoluta libertad y esto no existe no existe si llegamos a decir eso colgamos nuestro no de la pared sacamos nuestro título de abogado y nos dejamos de otra cosa porque si hay algo que no lo puede manejar la ley ojo estamos en un problema les comento una cosa muy menor tiene que ver con esto hace 15 días me consulta una señora y me dice mire ya sé que usted está en este tipo de cosas raras una hija mía de 8 años adicta a los juegos yo controlo todo lo que hace todo lo que hace se compró un unicornio alado montable en uno de estos juegos que usan los chicos ¿por qué? porque el viernes se reúnen las chicas después del colegio y se iban a intercambiar el unicornio y cada una iba a volar y como entonces le digo presión ¿y cómo lo compró un unicornio? no, no ella tiene su Roblox su dinero en su wallet virtual y el dinero ese ¿cómo lo tiene? no, no porque ella a medida que va ganando va teniendo esos premios que va guardando en su billetera y entonces y a su vez lo convenció al ratón Pérez que cada vez que se le cae un diente en vez de darle tantos pesos le da un Roblox y cuando pasa de grado le dan otro Roblox y tenía una cantidad y entregó esos Roblox a alguien que dice que tenía el unicornio recibió los Roblox y no le entregó el Roblox y no le entregó el unicornio esta charla la tuve que dar hace un mes a los magistrados del Poder Judicial la asociación de magistrados y le dije ojo señores jueces colegas abogados en cualquier momento le puede caer yo no lo voy a hacer el juicio ni mucho menos porque van a pensar que estoy mucho más loco de lo que estoy pero no voy a pedir la entrega de un unicornio que no existe con dinero que no existe en un lugar que no existe pero si existe el daño que se le causó a una niña entonces cuál es el juez competente qué razón de qué lo pido todo esto hace un debido control que tiene que tener el estado de la tecnología entonces si las actividades riesgosas son reales y existen y han sido reconocidos bueno hemos tenido el honor de haber sido citados en el caso Crum que es un caso previo al caso de Belén Rodríguez pero justamente se entendió que el orden público tecnológico era real que es una posibilidad de dar parámetros básicos que no pueden ser violados y el estado debe tener esa capacidad de control es un poco lo que hace pensar en esta y con esto concluí en el caso de mi presentación en la corte que en este caso en particular para mi opinión y la de la corte en el caso de Belén Rodríguez porque eso lo dijo esta palabra que los buscadores eran facilitadores no eran creadores de contenido pero eran facilitadores y al ser facilitador de algo y ese algo es un daño por el 1757 son responsables por eso concluía con la responsabilidad y esa responsabilidad por riesgo creo que hoy hay que tenerla en cuenta ya está regulado está establecido y ya hay jurisprudencia que en este caso esta indexación es uno de los casos de responsabilidad por eso cuando la corte termina diciendo lo que Google estima que es lo más relevante para el usuario es lo que muestra es lo que decía recién Leonor justamente también yo creo que es un punto que es muy importante cuando dice hay que volver a analizar la regulación de los algoritmos hay que determinarlo y dice de ahí la necesidad de asumir hacia el futuro la problemática de ciertos aspectos de funcionamiento de los algoritmos de los que se sirven los motores de búsqueda para que resulten ser más entendibles que no sean cajas negras para que resulten más entendibles y transparentes para los usuarios hoy sujetos a la decisión de ellos entonces concluyendo creo que el progreso existe bienvenido sea y es lo que estamos todos esperando y lo que estamos usando el progreso siempre genera una innovación pero no siempre todo lo que es innovación puede ser considerado un progreso bueno desde ya muchísimas gracias a su disposición cualquier duda veo que hay una cantidad de preguntas interesantes así que de nuestro lado estamos a su disposición por cualquier pregunta muchas gracias dejás de compartir Horacio dejo de compartir gracias no sé quién va a dirigir las preguntas a ver Melisa pregunta vamos a ir contestando ¿habrá posibilidad que manden la grabación de esta charla por mail? por mi parte sí ningún problema creo que dijeron al comienzo que va a estar en la base del colegio o sea que si uno se suscribe al youtube del colegio va a poder bajarlas perfecto perfecto después yo lo veo Leonardo perdóname en el chat está como poder obtener la grabación si lo buscan arriba de todo está como obtenerlo veo que Lorena el hijo de Lorena intervino en el desarrollo del programa para el cáncer que vive en el exterior el hijo de Lorena sí sí bueno qué orgullo sí 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 no veo preguntas ustedes ven al menos en el chat no veo se ve que fuimos bastante claros o no entendieron absolutamente nada o será que no o será que no entendieron nada bueno si no hay ninguna pregunta y no quieren preguntar nada ahora no tenemos otra que cerrar estamos muy excedidos de tiempo realmente bueno gracias a todos los que se sumaron gracias a los colegas gracias a los compañeros de la UBA del posgrado que estuvieron presentes gracias a los compañeros del instituto bueno y por mi parte una jornada excelente y bien complementada me parece así es totalmente de acuerdo gracias a todos gracias a todos gracias Horacio Jorge hasta luego gracias gracias a todos Gracias por ver el video.